¿Qué es la discusión pública? Le resto total importancia a eso. Creo que el gobierno sabe que Venezuela está sufriendo la peor crisis de su historia. Los venezolanos están todos los días sometidos a las colas, al desempleo, a la inseguridad. Y es increíble que el gobierno lo que se ocupa todos los días es de tratar de meter en la politiquería y en la mentira la discusión pública.